Hoy desperté y estabas junto a mí Te repasé solo con la mirada y sonreí Me levanté muy sigilosamente a la cocina a preparar el café El desayuno lo traje a la cama como lo hacía ayer Como lo hacía ayer Manejando mi auto estuviste ahí Te hablamos de lo que fuera hasta de ti de mí Te propuse romper el horario y regalarnos ese atardecer Fue ahí cuando me desperté y descubrí muy bien Que no estás aquí y vivir ya no es vivir Déjame soñar que no te has ido Déjame creer que estoy contigo Devorándonos la piel Más sedientos de placer Déjame soñar solo contigo Caminemos otra vez sin rumbo fijo Luego de cenar a media luz Luego de brindar a vino tinto Déjame soñar Llegando a mi apartamento te sorprendí Cocinando esa especialidad que adoro de ti Me acerqué para robarte un beso Y recordé aquella primera vez Cuando quise tomarte en mis brazos Ahí me desperté Que no estás aquí y vivir ya no es vivir Déjame soñar que no te has ido Déjame soñar que estoy contigo Devorándonos la piel Más sedientos de placer Déjame soñar solo contigo Caminemos otra vez sin rumbo fijo Luego de cenar a media luz Luego de brindar a vino tinto Déjame soñar Déjame soñarte como ayer Selucir tus instintos de mujer Luego hacerte el amor hasta el amanecer Y olvidarme que en vida estoy muerto Desde que tu amor se fue Se fue Déjame soñar que no te has ido Es que me siento abatido Déjame soñar Déjame abrazarte, besarte, tenerte Yo no te quiero olvidar Déjame soñar que no te has ido Estoy de ti agradecido Déjame soñar Es que no entiendo mis sueños cuando me dices que me vuelve a enamorar Déjame soñar que no te has ido Victorarte no he podido Déjame soñar Ya me la luz y a mi no tinto Yo quiero Brindar por ti sin parar Déjame soñar Llevo de ti este recuerdo cuando me toque migrar Por eso Déjame soñar Déjame soñar Déjame soñar